¿En dónde estás? ¿Adónde vas? Te perdiste, renaciste, me suplicas. Me regañas, combatiste, repartiste. No susurras, no hay nadie más en el mundo. Que te quiera como yo a ti. No susurras, no hay nadie más en el mundo. ¿En dónde estás? Conservarás lo que fuiste. No estés triste, lo susurras. No hay nadie más en el mundo. Que te quiera como yo a ti. No hay nadie más en el mundo. 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 No hay nadie más en el mundo.